El siguiente programa puede tratar temas que requieran de la compañía de los padres de familia. Estamos de vuelta a Un Show con Tutti. Gracias amigos por acompañarnos y gracias también por tomar en cuenta nuestras redes sociales, porque hoy estamos tocando un tema de esos que no se hablan, que cuesta mucho que lo tratemos de la manera en que nosotros lo estamos haciendo. Pornografía y masturbación es el tema de hoy y me da mucho gusto recibir en este segundo bloque a la licenciada Paulina Samayoa, ella es psicóloga clínica y me da mucho gusto que estés con nosotros, Paulina. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias por estar aquí. Y también les quiero presentar al licenciado Paulo Yuman, él es licenciado en comunicación y también trabaja en programas de liderazgo para jóvenes. ¿Cómo estás Paulo? Bienvenido. Bien, gracias Tutti. Emocionado de estar contigo en este programa. Muchas gracias. Andrea nos sigue acompañando. Quisiera, Paulo, empezar contigo, ya que tú trabajas tan de cerca con jóvenes. Temas que son temas fuertes, digamos temas importantes que les importa, que tienen mucha curiosidad los jóvenes. ¿Es así o no es así? El tema fundamental es sexo. Si quieres hablar con jóvenes, sexo, sexualidad, porque naturalmente es la etapa donde se está descubriendo muchas de las cosas. Desde la adolescencia, 11 años empiezan a descubrir su sexualidad. Y lo triste es que también no ha habido una introducción a la misma, es algo tan fuerte en el ser humano y sin un apoyo tan importante de parte de los padres, de parte de líderes comunitarios, de parte de líderes de las iglesias. Es un tema tabú. Es desconocido de alguna forma. O es un tema de una vez segmentado que es malo. Entonces, cuando alguien menciona sexo, alguien menciona pornografía, masturbación, es algo que les llama la atención. Porque también al ser secreto, no quiere decir que no sea común. Entonces, muchos lo hacen, pocos lo hablan. Y cuando hay un luzazo de que alguien habla algo, es como yo quiero saber, yo quiero, me interesa, porque estoy involucrada en eso. ¿Cómo se les orienta? Porque tengo entendido que tanto tú como, bueno, Paulina, tú como psicóloga también, quisiera que me dieras tu punto de vista, porque también trabajas y hoy vienes a exponer un poco también desde el punto de la iglesia católica, cómo es que se percibe, se educa, se comparte los puntos de vista sobre la pornografía y sobre la masturbación. Empecemos con pornografía, si quieres. Bueno, pues quisiera empezar porque nosotros no nos puede dar vergüenza algo que a Dios no le dio vergüenza al crearlo, ¿verdad? Y entonces, sí, es cierto, hay mucho tabú, pero es algo que sí se educa desde el principio y de una forma abierta, de una forma platicada, pues las cosas pueden ser muy diferentes, ¿verdad? Y con relación directamente a la pornografía, pues definitivamente el punto de vista específico es que es una situación en la que hasta cierto punto se está vendiendo la intimidad de la pareja, de las personas y el... Se vuelve pública. Sí, el lucrar con algo que es como tan privado y tan hecho para otra cosa, o sea, las relaciones sexuales son hechas precisamente para la vivencia, el bien de los esposos y la transmisión de la vida, ¿verdad? Claro. Y que se vuelva algo un poco más morboso, como hasta cierto punto lo platicaba Andrea al principio, pues es en donde hay que cambiarle un poco la perspectiva, ¿verdad? Bueno, ¿cómo le hablas o cómo le dices a un joven si llega contigo y te dice, vi una revista pornográfica? ¿Qué le dices? Bueno, primer, algo que hemos caído mal como iglesia es a condenar. Ajá. Jesús siempre dijo, yo vengo por los enfermos, no por los sanos, los religiosos de la época, los que se creían que hacían todo, los que no tenían, tenían perfección, criticaban a Jesús y Jesús dijo, no, yo no vengo por ustedes, si se creen estar sanos, no vengo por ustedes, yo vengo por la gente que necesita, que tiene un problema en toda índole. Entonces creo que como líderes, como parte de la iglesia, también debemos de abordarlo en esa seguridad, ¿verdad? La iglesia debiera ser el lugar donde podemos confesar nuestros pecados o nuestros problemas y poder recibir una ayuda. Yo creo que el problema de la pornografía y como bien decía Paulina, el tema del sexo, hay que entender en la fe de que Dios creó el sexo. De hecho es el mejor de los regalos que creo que ha creado Dios. Es algo que es fascinante, ¿verdad? Pero lo creó con un orden, puso un orden y puso un orden seguro, es como jugar fútbol con las manos. Es divertido, pero no es el chiste. Entonces es como vivir ese regalo en un concepto que se llama matrimonio, que es lo que la iglesia establece. Es una relación íntima, una relación divertida. Muchos de la iglesia es como, es solo para reproducción o el sexo es malo, cuando lo contrario, Jesús dice diviértete, gózate con la esposa de tu juventud. Hay un libro que les decía a ustedes que habla de cómo disfruta el esposo, tocar a la esposa y la esposa al esposo. O sea, la Biblia tiene muchos de los conceptos buenos del sexo. Ahora, ¿qué pasa con la pornografía? El problema es, primero, como punto de vista de comunicador, el sexo vende. El punto de vista de la pornografía, el punto de vista de la distorsión que hay, es por puro aspecto económico. Son actores, son actrices que hacen un negocio y es un negocio lucrativo porque, digamos, la adicción sexual es, digamos, inolora, insabora y hasta cierto punto en nuestro contexto latinoamericano no produce tanta pérdida como en otros contextos, ¿verdad? Por andar comprando aquí, la mayoría es gratis, lo que busca el internet a un clic de distancia. Claro. Entonces, el problema de la pornografía es esa, lo impulsa la parte que está vendiendo. El otro problema que causa es la perspectiva y la distorsión del diseño de Dios. El diseño de Dios es perfecto, el sexo es hermoso y lo que hace la distorsión de la pornografía es cambiar el paradigma. Por ejemplo, y de hecho, cuando muchos se casan, piensan, y su primer contacto con una sexualidad es pornografía, es actuación. Entonces, piensan de que, primero, si no tienen a mi esposa o pechos como los que tienen las actrices, que muchos son operados y son irreales, entonces no está bien. O si tiene que durar una hora, como lo marca la pornografía, no está bien. Y cuando son cosas que son tan natural de la pareja y tan propias y tan íntimas, donde solo la pareja construye, ese es el diseño de Dios. Claro. Andrea, desde un punto de vista, digamos, ahorita, pues gracias a ustedes, nos apoyamos también en lo que a todos se nos enseñó. Todos somos criados dentro de un contexto religioso y moral, en donde nos dicen esto es bueno, esto no es bueno, desde saliéndonos de eso, y no sé si es bueno salirnos o no, te pregunto, te pregunto, ¿es bueno o no es bueno salirse de eso? Para ver si existe beneficio de la pornografía o no. Sí los hay. Mira, pues mucho, como te digo, depende de cómo la estás interpretando y cómo la estás viendo, pero me voy a mantener ahorita hablándote de la pornografía que se considera como vanilla, como muy light, como muy romántica también. Ok. Que esta es de las más fáciles de accesar. O sea, tú pones el cable a partir de cierta hora y ahí está la disposición. Entonces, este tipo de pornografía lo que ha ayudado es a enseñar muchas veces este tipo de contacto del que tú hablas porque se mete dentro de un contexto donde hay romanticismo, hay respeto, hay una conquista, una seducción, no un encuentro casual como algunas pornografías lo muestran. Y mucha gente tiene esto como marco de referencia porque no saben qué hacer y no saben en sí qué es el sexo. Entonces, cuando alguien te lo explica, si yo te empiezo a explicar a ti cómo entiendo yo que es un elefante, tú vas a tener otra idea de lo que yo tengo al respecto. Claro. Cuando tú ves, tú puedes tener otro marco de referencia y amplias tu mapa mental, por así decirlo. Entonces, sí hay diversos tipos de pornografía que no caen en el ser irrespetuosos o en el transgredir o ya hacer prácticas peligrosas. Que tienen más a lo erótico, tal vez. Y a lo romántico. Entonces, a este encuentro de la pareja y ponerte mucho de esto, de al tener contacto con esto, la pareja se ha acercado porque siente nuevamente el deseo sexual. Entonces, no es que tú viste esto y lo que querés es recrear solo esto, sino que decís, sería bonito tener esto con mi pareja y esto me gustaría. O sea, para que te hagas una idea, con estos libros de los de 50 sombras de gay, hay t-shirts que decían, mi mamá leyó 50 sombras de gay hace nueve meses. ¿Verdad? Porque se despertó la líbido. Y esto es una novela erótica, si la quieres ver. Y transgredía mucho porque tenía prácticas sadomasoquistas. Pero la gente buscó ese acercamiento con su pareja. Entonces, enteramente malo, no lo es. Es como tú la percibís, como la interpretás. Y como te digo, hay pornografía de pornografía. O sea, hay unas que sí deben de ser sancionadas y que ojalá no existieran. O sea, eso sí, no solo desordenan, como tú decís, la forma en que describo el sexo, sino que el caos en el universo lo representan, ¿verdad? Porque sí se pasan. Bueno, pero ¿qué pasa con ese concepto también de pornografía y o e-infidelidad? Si veo pornografía, estoy siendo infiel a mi pareja. Ya habíamos hablado que a veces se ven pareja. Ajá. ¿Qué pasa ahí? ¿Y qué pasa también desde el punto de vista que ustedes vienen a compartir? Voy contigo, Paulina. La verdad es que es claro lo que decía Andrea, de que a veces por conocer un poquito más, pues entonces las parejas deciden ver pornografía juntos. Pero es que hay otras formas de conocerse y de comunicarse para saber cómo está nuestra relación en esa parte de la relación. Y precisamente porque muchas veces la pornografía, como Pablo también mencionaba, nos lleva a como imágenes mentales o momentos que te conectan con tal vez otra persona incluso, pues entonces ya tu deseo completo no está solo con tu pareja, sino que estás pensando mientras estás con tu pareja, estás pensando en algo o en alguien más. Y entonces tal vez por ahí podríamos conectarlo o relacionarlo, porque realmente la relación sexual es de una entrega mutua, es una donación mutua de hombre y mujer. Entonces por ahí se puede perder. Bueno, con respecto a que si es sin fidelidad,